Hola, buenos días, bienvenidos al curso de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Miliasnamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 23 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Terror español. Comenzamos hablando de los primeros años del cine de terror español. Los primeros años de la existencia del cinematógrafo están repletos de historias de género fantástico, especialmente por el interés de gente como Melié o Segundo de Chomón en experimentar con las posibilidades del nuevo medio, aunque el cine exclusivamente de terror es más tardío. En España podríamos hablar de cine de terror con la película El Otro de 1919 de Joan María Codina y Eduardo Tamacois, una historia de paranoia y superstición en la que el espíritu fallecido, Dr. Riaza, tortura a su esposa y al amante de ésta. Con una duración de 127 minutos, incluía en su reparto a actores como Eduardo Tamacois, Blanca Valoris, Ramón Cuadreni, Jorge Balaguer, Leandro Zinca, etc. El Espectro del Castillo de 1920 fue escrita y dirigida por Aurelio Sidney e interpretada por él mismo junto a Anita Stephenson, Rosarito Calzado, Ramón Cuadreni y otros. El filme de 1925, dirigido por Miguel Ballesteros, fue una pesadilla, es una historia de enterrados vivos, necrofilia y maldiciones gitanas. La bruja de 1923, realizada por Maximiliano Tows y Más allá de la muerte del 25 de Benito Perojo, son respuestas al expresionismo alemán de El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Viene de 1920 y Dr. Marbuse del 21 de Fritzland, respectivamente. La primera se trata de una adaptación de La zarzuela de Carrión y Chapí y la segunda de una adaptación de un texto de Jacinto Benavente. La llegada del sonido no representa un incentivo para el desarrollo del género de terror. Destacaremos, sin embargo, una de miedo del 35 de Eduardo García Maroto, más bien una parodia en la que los esqueletos cantan y hay una especie de monstruo de Frankenstein. Hablemos ahora sobre el cine de terror de la posguerra y las promesas de los 60. Durante los primeros años del franquismo, apenas se rodaron películas de terror y cuando se hizo era para mezclar el género con la comedia. Hay, sin embargo, unas pocas honrosas excepciones, como la Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville de 1944 y el Cebo de 1958 de Ladislao Bagda y Tenemos Dieciocho Años del 59, Ópera Prima de Jesús Franco y Gritos en la Noche del 62 del mismo director. Edgar Neville había visitado los Estados Unidos como diplomático y había conocido allí a las grandes figuras de Hollywood como Charles Chaplin, Buster Keaton, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y otros muchos. A su regreso a España dirigirá y escribirá una película por año. En 1944 realiza La Torre de los Siete Jorobados una mezcla novedosa de costumbrismo y expresionismo al estilo de Robert Vienne, Fritzland y Murnau. Ambientada a finales del siglo XVIII cuenta con elementos sobrenaturales como un fantasma tuerto, crímenes y un mundo oculto que se esconde en una torre invertida en el subsuelo de Madrid. El Cebo se estrena en 1958 en Alemania como una coproducción entre Suiza, Alemania y España. Dirigida por Ladislao Badja, cineasta húngaro, pieza clave del cine español de los 40 y 50, el filme nos muestra el quizá primer psychokiller del cine español. Se trata de un psicópata mataniños en la línea de M, el vampiro de Dusseldorf, de Fritzland. El inspector Matai se hace cargo del asunto intentando atrapar al psicópata. Destacan en el filme la descripción de la meticulosidad con la que el inspector Matai lleva a cabo su investigación y el estudio psicológico de los personajes. Un año después, Jesús Franco, uno de los directores más prolíficos de la historia, con una filmografía de más de un centenar de títulos, realiza Tenemos 18 años, todavía con el lastre de la parodia de muchas producciones del momento, pero con interesantes acercamientos a la iconografía del terror gótico. Pero es Gritos en la noche del 62, la que marca un antes y un después en el cine de terror español. El filme es quizá el antecedente más claro del tipo de terror español que vendría en los años siguientes. Se trata de una mezcla de terror y melodrama con una estética que toma elementos del casticismo, el expresionismo alemán y las Monsters Movies de la Universal. La trama se sitúa en 1912 y narra los esfuerzos del científico loco Dr. Orloff por reconstruir la cara de su hija Melissa, que está desfigurada. Para evitar que la censura echara atrás la película al dañar la imagen de España, Jesús Franco situó la trama en Francia. Otro precursor del cine que habría de venir es Ella y el miedo de 1964 de Leon Klimonsky. La protagonista es una joven que está a punto de casarse y decide poner fin a su trabajo en el mundo de los espectáculos nocturnos. Los últimos años de la década de los 60 suponen una eclosión del género de terror en España gracias a figuras como Narciso Ibáñez Serrador, Paul Nassi y Armando de Osorio y por supuesto Jesús Franco y Leon Klimonsky. En 1968 se estrena en España La marca del hombre lobo dirigida por Enrique Equiluz. Se trata de una película seminal de un tipo de terror patrio que rehuye del costumbrismo y lo español para sumergirse en un mundo más cercano al de las Monsters Movies de la Universal y del cine inglés e italiano del momento. Esta película es también el germen del mito del licántropo en el cine español y el comienzo de la carrera como actor de Jacinto Molina alias Paul Nassi. Otro debut fundamental para el género de terror español es el de Amando Osorio que comienza su carrera con la coproducción hispano-italiana Malenca, la sobrina del vampiro de 1969. La residencia de 1969 de Narciso Ibáñez Serrador con su logradísima atmósfera claustrofóbica y morbosa y la noche de Valpurgis del año siguiente de Leon Klimonsky las dos con su gran éxito comercial también contribuyeron a un cambio estético del género de terror. Cabe destacar también la acogida crítica del Bosque del Lobo de 1970 de Pedro Olea que explora la licantropía desde la esquizofrenia. Repito. Eso sí, las películas tenían que seguir ciertas reglas para poder entrar dentro de este círculo. Las tramas debían basarse en arquetipos universales. Los actores debían ser extranjeros o ser doblados. Los actores españoles debían usar un pseudónimo con atractivo internacional. Las referencias estéticas no estaban en el cine español hecho hasta el momento sino en cinematografías extranjeras. En resumidas cuentas se trataba de que la película no debía parecer una película española. Vamos a hablar ahora sobre el boom de los 70 y el posterior declive de las producciones de terror. En los tres primeros años de la década de los 70 se produce una explosión del género de terror en España. Se realizan alrededor de 80 películas en este periodo. Filmes baratos y altamente exportables surgen para alegría de muchos aficionados que no querían dejar de ver cine de terror en el momento en el que está en declive la productora Hammer la productora británica que desde 1934 había estado escenando terror gótico. Paul Nassie en su doble faceta de actor y guionista participará en La venganza de la momia El gran amor del conde Drácula y El jorobado de la morgue. También actuará en La noche de Valpurgis una coproducción hispano-alemana de León Klimovsky dirigida en 1971. Se trata de la cuarta de la serie sobre el hombre lobo Valdemar Daninsky. El filme fue rodado en el antiguo hospital de tuberculosos en el Valle de Barranca en la Comunidad de Madrid. Jesús Franco realiza coproducciones hispano-alemanas como Las vampiras del 70 Drácula contra Frankenstein del 71 y La maldición de Frankenstein del 72 con un fuerte componente erótico y un gusto por lo grotesco. Amando de Osorio comienza su tetralogía sobre los zombies templarios con La noche del terror ciego a la que seguirán El ataque de los muertos sin ojos El buque maldito y La noche de las gaviotas. Con gran éxito comercial estos filmes son obras de culto en Alemania. Una producción diferente por su mayor presupuesto es La hispanobritánica Pánico en el transiberiano de 1972 dirigida por Eugenio Martín y con un elenco internacional de actores como Christopher Lee o Peter Kassin narra las desventuras de un grupo de viajeros en el tren transiberiano en el que un fósil milenario en realidad un extraterrestre regresa a la vida y comienza a asesinar a los pasajeros. El filme logró el galardón al mejor guión en el festival de cine fantástico de Sitges. Un realizador fuera de lo común es el hoy de la iglesia recordado principalmente por su explotación de la sexualidad a finales de los años 70 y por su análisis de la delincuencia urbana en los 80 este realizador guipuzcuano realizó a principios de la década de los 70 cuatro películas de terror El techo de cristal La semana del asesino Nadie oyó gritar y Una gota de sangre para morir amando Más en la línea del thriller psicológico sus filmes poseen un estilo impresionista El último título es un thriller futurista que escribió con José Luis Garci y que recuerda a veces a la naranja mecánica de Stanley Kubrick Entre 1974 y 1976 la producción de cine de terror español disminuye aunque aún encontramos obras dignas de mención Paul Nassie se atreve con la dirección en Inquisición de 1976 que se sitúa en la Francia del siglo XVI sobre un inquisidor cruel y su pasión amorosa por una mujer acusada de brujería El filme cuenta con la aparición del mismísimo Satanás durante un aquelarre y es que el satanismo estaba en boga tras el exitoso estreno de la película estadounidense El exorcista en 1973 de William Frinkin esta tendencia se puede observar en filmes como Exorcismo de Juan Bosch del 74 La endemoniada de Amando de Osorio del 75 El juego del diablo de Jorge Darnell del 74 y El espiritista de Augusto Fernando del 74 entre otros títulos los otros grandes realizadores de cine de terror espacian cada vez más sus producciones y o se aventuran también en otros géneros Amando de Osorio termina su tetralogía de los zombies templarios en el 75 con La noche de las gaviotas Leon Klimomsky realiza El extraño amor de las vampiras en el 75 y tres días de noviembre en el 76 que no poseen la calidad de sus anteriores intentos Jesús Franco trabaja en Europa y realiza El tiempo de los asesinos en el 73 y El sádico de Notre Dame en el 75 con fuertes dosis de erotismo No podemos olvidar en este periodo dos logros del cine de terror no profanar El sueño de los muertos del 74 de Jorge Grau y Quién puede matar a un niño de 76 de Narciso y Váñez Serrador La primera es una producción hispano-italo-británica rodada en inglés que sigue las simulaciones de Edna y George en las afueras de Manchester donde los muertos comienzan a despertar a causa de las radiaciones de una máquina para erradicar insectos en los campos cultivados La segunda sin duda uno de los títulos más celebrados del género es una adaptación cinematográfica de la novela El juego de los niños de Juan José Plans Trata sobre una pareja de turistas extranjeros que llega a la isla de Almanzora para pasar unos días de vacaciones Sin embargo algo ha sucedido en el lugar ya que solo hay niños y ningún rastro de los adultos Vamos a hablar ahora sobre el cine de terror en la democracia Desde finales de los años 70 hasta finales de los 80 Paul Lassie continuó haciendo películas muchas de ellas variaciones del tema del licántropo como El retorno del hombre lobo del año 80 o El aullido del diablo del 88 Su autobiografía fue publicada en 1997 bajo el título Memorias de un hombre lobo En los años 80 destaca la obra de Sebastián Darbó que ahonda en el tema de los fenómenos paranormales con su trilogía Viaje al más allá El ser psicofobia y más allá de la muerte La primera película posee una trama episodica basada en hechos reales y se vendió como el primer filme español sobre parapsicología basado en hechos reales y dirigido por un parapsicólogo profesional El ser se basa en un caso supuestamente real que Darbó investigó en una casa de Barcelona aunque la acción se sitúa en un país centroeuropeo sin identificar Narciso Ibañez Menta padre de Narciso Ibañez Serrador interpreta al doctor Oliver un experto en parapsicología Por último Más allá de la muerte se basa en los experimentos que el nazi Josef Mengele realizó en Auschwitz en los que prisioneros judíos eran torturados casi hasta la muerte y revividos para que relataran sus experiencias Otro cineasta que se aventuró en el cine de terror en los años 80 fue el indescriptible Juan Piquer Simón Sus películas Gore de serie B Mil gritos tiene la noche o Slacks muerte viscosa son populares a ambos lados del Atlántico por su estrecha relación con las convenciones de género americanas En los años 90 Alex de la Iglesia y Alejandro Amenábar se propusieron relanzar la ciencia ficción y el terror y elevar su calidad cinematográfica en la península ibérica Dentro del género de la ciencia ficción de la iglesia realizó Acción Mutante y Alejandro Amenábar abre los ojos El cine de terror se vio impulsado por El día de la bestia y Tesis El día de la bestia de 1995 consagró a su realizador Alex de la Iglesia como uno de los directores jóvenes promesa del momento La película ofrece un Madrid distópico extremista y mediatizado en el que un sacerdote intenta parar el nacimiento del anticristo que va a nacer en Madrid esa misma noche buena Los premios Goya reconocieron su trabajo con seis galardones entre ellos al mejor director Tesis de 1996 de Alejandro Amenábar nos habla de la fascinación que la sociedad actual siente por la violencia por medio del personaje de una estudiante de doctorado que investiga sobre la violencia en los medios de comunicación Tesis se sitúa en una mansión en la isla británica de Jersey en el canal de la mancha a finales de la segunda guerra mundial en ella viven Grace con sus dos hijos pequeños Anne y Nicolás los niños son terriblemente alérgicos a la luz lo que hace que la madre tenga reglas estrictas para los criados incluso para abrir una puerta un día Anne comienza a percibir sonidos extraños con una puesta en escena con una excelente puesta en escena y un ritmo sosegado el filme va poco a poco cautivando al espectador en 2001 el director mexicano Guillermo del Toro estrena El espinazo del diablo que se sitúa en un orfanato durante la guerra civil española aquí se esconde un grupo de republicanos que cuida de los niños uno de los niños se enfrenta a un fantasma que habita en un pozo y que desea vengarse de quien le quitó la vida pero el verdadero monstruo será la avaricia de Jacinto el portero y el ejército franquista que se dirige hacia allí el filme tiene muchas cosas en común con el laberinto del fauno de 2006 ya que las dos se sitúan en un periodo relativamente similar la primera durante la guerra civil española y la segunda inmediatamente después y ambas transcurren en lugares aislados donde habitan seres de otro mundo el orfanato de 2007 dirigida por Juan Antonio Bayona supuso un soplo de aire fresco para tanto el panorama cinematográfico español como para el género de terror con gran maestría Bayona nos cuenta la historia de Laura que junto a su marido Carlos y su hijo Simón regresa al orfanato donde se crió para reabrirlo como residencia para niños con necesidades especiales su hijo comienza a jugar con amigos imaginarios y un día desaparece Laura lo busca incansablemente por meses y poco a poco entenderá que la desaparición de Simón está relacionada con su propio pasado en el orfanato la película hace uso de los cuentos de hadas las convenciones del mejor cine de terror las lecciones de ritmo y suspense de Alfred Hitchcock y las tramas imprevistas de las primeras películas de Night Shyamalan como el sexto sentido también en el 2007 se estrena REC dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza la película se compone de las imágenes que vemos a través de la cámara de un operador que sigue a una periodista documentando la vida nocturna en una estación de bomberos estos acuden a una llamada de emergencia en un edificio y los periodistas los acompañan una vez dentro se encuentran con vecinos asustados por los gritos de una vecina cuando logran localizarla esta actúa de modo extraño les ataca y hiere a uno de los policías al intentar salir del edificio los vecinos se ven forzados a permanecer dentro por miembros del ministerio de sanidad que ha decidido poner la casa en cuarentena los ataques de personas enloquecidas prácticamente zombies se multiplican la película que se rodó con cámaras digitales de alta definición y con móviles de última generación fue un auténtico éxito con un presupuesto de un millón y medio de euros consiguió 33 millones de dólares los directores del filme obtuvieron el premio a la mejor dirección en el festival de cine fantástico de Sitges y dos premios Goya a la mejor actriz revelación y al mejor montaje Rex se ha continuado en tres secuelas e incluso posee una versión estadounidense estrenada en octubre del 2008 el éxito de las últimas películas mencionadas ha trascendido el panorama nacional lo que hace esperar que el cine de terror español se convierta una vez más en un referente internacional para el género y terminamos aquí este módulo muchas gracias 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 por ver el video.